Sobre la Roca es un programa ameno, lleno de optimismo, alegría y espiritualidad, bajo la conducción del Padre Héctor Bernabé, desde El Salvador para Guadalupe Radio. Un buen programa para edificar nuestra fe. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes, mis amados hermanos. Un verdadero gusto poder saludarles. Este día, este día que celebramos a un par de apóstoles, ¿verdad? Hablamos de San Felipe y de Santiago. Entonces, ayer también hemos celebrado el Día de la Cruz, aquí en nuestros pueblos latinoamericanos. Muy, muy esperado ese día porque, pues, realmente marca, ¿verdad? También marca el inicio de lo que es la época lluviosa, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra gente lo espera mucho, ¿verdad? De hecho, pues, hoy, una madrugada que he llegado aquí al país, estaba lloviendo, ¿no? Estaba lloviendo. De hecho, hace poquito también estaba lloviendo por aquí, por acá. Saben ustedes que nuestras, nuestras tormentas por estas tierras son muy, muy fuertes, ¿no? Son tremendos caparrones. Bueno, un verdadero gusto poderles saludar de nuevo. Anoche no pude estar en vivo, realmente, porque, pues, a esta hora ya veníamos, no sé ni por dónde, pero veníamos volando, aquí camino al Salvador, ¿verdad? Entonces, estuve unos días, estuve en la radio una semana, pero estuve haciendo, pues, una videoserie y también unos podcasts que más adelante les dirán cuándo van a salir, ¿verdad? ¿Cuándo van a salir al aire para cada uno de ustedes, no? Así es. Hay que estar pendiente de nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Hay que estar atentos a esto y hay que estar atento a lo que, pues, nosotros podamos también poder, lo que nosotros podamos también ofrecer, ¿verdad? También, estar atentos, un producto que sea bonito, sea de calidad para cada uno de ustedes. Muy bien, ese es Guadalupe Radio para cada uno de ustedes y agradecemos, realmente, agradecemos, pues, el tiempo que dedican para poder compartir con nosotros, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes quizá van conduciendo, otros, pues, ya están en casita. Muchas gracias. No se les olvide lo que es el entrar a la aplicación, también en Roku TV, Fire TV, Apple TV, Google TV, para que nos podamos encontrar. También un saludo muy, muy especial a nuestros hermanos de Tijuana, nuestros hermanos de San Diego y, por supuesto, de Los Ángeles. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitamente gracias, Dios de bondad y misericordia. Por tu amor, por tu bondad y por acompañarnos siempre. Por darnos siempre tu amor, tu bondad, tu amistad, tu fraternidad. Por ayudarnos a ser mejores personas y por invitarnos a ser mejores personas. Danos siempre tu paz. Danos siempre lo que nosotros ahora tanto necesitamos. Que la siempre Virgen María nos bendiga, nos acoja en su regazo materno y nos haga siempre a... Nos haga siempre, pues, salir al encuentro de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora a comenzar este programa con lo que es el misterio de la redención, ¿no? Yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre el misterio, el misterio de la redención. Por supuesto está la redención es misterium y también el misterium iniquitatis, ¿verdad? Uno es Dios, el misterio de la redención a través de Jesucristo. Y el misterium iniquitatis es el misterio de la iniquidad, que es el de Satanás. Es la otra parte, ¿verdad? Jesucristo sumo bien y el otro es el maligno totalmente. Ahora, el misterio de la redención, ¿dónde comienza? El misterio de la redención comienza con la cruz como designio del amor de Dios. En la misión mesiánica de Jesús hay un punto culminante y central al que nos hemos ido acercando poco a poco en las catequesis precedentes. Cristo fue enviado por Dios al mundo para llevar a cabo la redención del hombre mediante el sacrificio de su propia vida. Este sacrificio debía tomar la forma de un despojarse de sí en la obediencia hasta la muerte en la cruz. Una muerte que, en opinión de sus contemporáneos, presentaba una dimensión especial de ignominia. A ver, en la misión misiánica de Jesús, es esto, la parte que es vital, que nosotros podamos también poder comprender. Cristo fue enviado por Dios al mundo para llevar a cabo la redención del hombre mediante el sacrificio de su propia vida. Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros hemos dicho el Padre se ha manifestado en su amado Hijo Jesucristo y también el Espíritu del Señor, ¿verdad?, que ha sido también enviado, que ha sido enviado por Jesucristo, ¿verdad?, también para que pueda ser el protagonista de la misión de la Iglesia. Hoy hablamos de este misterio hermoso, el misterio maravilloso, el misterio de la redención, como Cristo fue enviado por su Padre aquí al mundo para que pueda redimirnos mediante el sacrificio de su propia vida. Es Él el que se ofrece, es Él el que está, entonces, en esta vía, ¿verdad? Está siempre recuperando ese momento en el cual también todos nosotros debemos de mirar, que es la cruz, ¿verdad?, la cruz. Recupera el sentido original de lo que es el misterio y ese misterio, obviamente, yo les estoy mencionando esto, que en realidad, pues, es un acontecimiento bastante fuerte porque es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pues, este sacrificio que debía de tomar la forma de una kénosis o de un despojarse de sí mismo en la obediencia y hasta qué punto, bueno, hasta el punto de entregar su vida en la cruz. Y una muerte que, en opinión de sus contemporáneos, presentaba una especial dimensión de ignominia, ¿verdad? Porque siempre, pues, es difícil el poder saber cuál es el verdadero sentido de una acción, pero saber precisamente el verdadero sentido de la cruz, ¿verdad?, cómo la cruz también se vuelve, según en los contemporáneos, de hecho, pues, algunos decían que era una locura, ¿verdad?, también, pero hay una dimensión especial de ignominia, es decir, que también tiene ese especial momento de castigo, de tragedia, y sobre todo, de injusticia, ¿no?, de injusticia. Y hoy debemos nosotros de ver cuánto en la sangre inocente del Gólgota es Cristo Jesús, definitivamente nosotros vemos ahí esa situación tan drástica y tan complicada a la hora de poder ejercer un juicio. Y ese juicio, ¿verdad?, es un juicio como muy, es un juicio bastante injusto, porque, pues, ya sabemos nosotros que el justo por excelencia es Cristo Jesús. En toda su predicación, en toda su predicación, en todo su comportamiento, Jesús es guiado por la conciencia profunda que tiene de los designios de Dios sobre la vida y la muerte en la economía de la misión mesiánica, con la certeza de que esos designios nacen del amor eterno del Padre al mundo y en especial al hombre. Entonces, en esa predicación, en la manera de comportarse de Jesús de Nazaret, vemos cómo Él es guiado por la conciencia profunda de lo que significa para Él los designios de Dios sobre lo que es la vida y también la muerte. ¿Dónde? En la economía de la misión mesiánica, es decir, en los acontecimientos salvíficos que se han venido suscitando en el Mesías, ¿verdad? y con esa plena certeza que nacen esos designios nacen del amor eterno del Padre al mundo, en especial pues al hombre, ¿no? Que es su creación. Muy bien, regresamos en un momento. Arriba, corazones. Continúa viendo el programa Sobre la Roca a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo tienes que descargarla, registrar tus datos y listo. Podrás seguir disfrutando de la programación desde tu teléfono móvil. ¡Suscríbete al canal!